Un hombre para llegarte, ¿qué tiene que hacer? Es fácil y difícil a la verdad. ¿Quién le tiene hijo? Como seis. O sea, las que no han estudiado comunicación que salen de un algo viral, ¿tú no las tienes como comunicadoras? No, claro que no. Pero tú no escuchaste Teo, Toquicha. No me hable de eso, respétame, Luis. Escuchas MeX. 145, la casa de Luis Ni Corporal. Mejor lo he escuchado. MeX 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Gracias por seguir nuestra plataforma. Suscríbete al canal y activa la campanita Luis Ni Corporal. Y como ustedes han visto, le estamos trayendo contenido diferente desde hace unos meses. Y otra vez me toca entrevistar a una de las figuras de la televisión muy querida y seguida por todos ustedes. Vamos a conocer su vida y su carrera, todo lo que ella ha transitado hasta donde está el día de hoy. Un placer recibir en esta plataforma a Paloma Almonte. Bienvenida, ¿cómo tú estás? Luis Ni, gracias. Qué bueno que por fin hacemos la entrevista. Se había propuesto varias veces. Pero no por mí, ¿eh? No, porque tú tienes una agenda muy ocupada. Por mí, no. Películas, reality shows, todo. No, tú eres una figura, tú sabes. ¿Y el toque de queda? Internacional. El toque de queda en parte, pero... Lo otro ha tenido una carga más fuerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Qué bueno. Haciendo muchas cosas interesantes. ¿Qué tiempo tú tienes en los medios? Casi 10 años ya. ¿10 años? Ah, puede ser mucho. Yo pensé que eran menos. No, es que yo empecé en el 33, en el 2012. Imagínate, sí. Ok. En el 33, pero como presentadora o como modelo? Como presentadora. Yo recuerdo que desde que yo llegué a ese programa que me llamaron a un casting, yo le dije al productor, Bebeto, mire, yo no sé bailar. Yo lo que sé presentar... ¿Cómo que tú no sabes bailar? Porque antes se usaba mucho que las presentadoras empezaban como bailarinas de un show y luego entonces cuando se soltaban, cuando iban conociendo un poco, entonces la dejaban hablar y luego le daban la oportunidad. Yo no, yo fui presentadora desde el día uno porque yo no tengo esas destrezas para el baile. Yo le decía, mire, yo no soy bailarina. Yo vine a presentar el primer día. Dice, bueno, pues usted dice que presenta. Tenga ese micrófono. Y antes de llegar ahí, a esa etapa, un poquito de tu infancia, ¿cómo tú comenzaste? ¿Eres de aquí, de Santo Domingo? ¿Dónde eres? Para conocer un poquito de tu vida. Yo soy de un campito que se llama Camú, que pertenece a Puerto Plata. Viví ahí como hasta los siete años aproximadamente. Luego me mudo al municipio de Sosúa, que también pertenece a Puerto Plata. Y ahí completé mis estudios. Y después vengo a Santo Domingo para estudiar en la universidad. Pero tú, ¿a qué edad vienes para acá? A los 15, a los 15 años. Ah, pero una muchachita. ¿Y te dejaron salir de tu casa con 15 años? Mi mamá vivía aquí. Ah, no, está bien. Tú viniste hablando de la doña. Mi mamá vivía aquí. Entonces yo venía todos los fines de semana a estudiar modelaje. Y yo me fui enamorando de la ciudad. Yo veía como que aquí había mucho que... Mucho movimiento. Mucho movimiento. Y aparte de que mi papá ya no me dejaba hacer nada. Me tenía mujer estringida. Entonces mi mamá era un poquito más flexible. No, no, pasa que me imagino que el don, tengo que cuidar a mi muchacha. No, pero una cosa al extremo. Yo fui a la feria del libro después de grande cuando yo vivía aquí. Wow, a ese nivel. Nunca me dejaron venir, ni siquiera un paseo, nada, 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 nada. O sea que el don te tenía tranquilita, espérate, a los 15 años. Pero una cosa, sí, así, amarradita. Pero yo se lo agradezco hoy día porque si no hubiese sido así, en Sosúa hay mucha vulnerabilidad para la juventud porque es un polo turístico. Entonces quizás por eso quiso cuidarme un poco más. ¿Eres la única hija, la hembra? La única. No, somos dos. ¿Dos? Y mi hermano. Ok. O sea, tres en total. Bueno, él era loco contigo que era cuídate. Para que a la muchacha no se le desacate temprano. Entonces, bien a los 15 años, te gustó lo del modelaje, comenzaste y participaste en concurso. Tengo entendido de modelaje. Yo estudié primero con Harry Cojaspe, que es la escuela que daba en el Conde, cuando tenía 15 años. Luego estudié con Herida Bravo en Top Models. Y de ahí fui entonces incursionando en concursos de belleza, que me encantaban. Participé en 17 concursos. No sé por qué, yo creo que yo estaba como loca. ¿En cuánto? En 17. Ah, pues tú debes tener un récord. Yo creo. Yo creo que yo soy la única loca que ha participado en 17 concursos, incluyendo en la Universidad Pública Dominicana. ¿Cada uno te sirvió de algo? Yo creo que sí. ¿Por qué participar en tantos concursos? Mira, a mí me gustaba mucho competir. Yo soy muy competitiva. Y cada uno de esos concursos también me brindaba oportunidades que en ese momento yo no podía por mí misma o mi familia. Como por ejemplo viajar. Yo fui a Egipto, fui a Costa Rica, fui a Ecuador, fui a Estados Unidos. Mi primera visa americana la conseguí a través de los concursos, a raíz de los concursos de belleza. Si yo no hubiese participado en esos concursos, yo no tenía chelito para hacer nada de eso. O sea que le sacaste a cada concurso su partida y su ventaja. Exactamente. Entonces yo veía eso como una oportunidad de explorar, de crecer, de viajar, conocer, y poder lograr muchas cosas que no iba a poder hacerlas fuera de ello. Entonces yo creo que sí que me sirvió muchísimo. Entonces esa transición de concursos, ¿qué tú estudiaste? Porque me imagino que modelabas, pero tienes alguna profesión. Yo estudié inicialmente diplomacia y relaciones internacionales y luego estudié comunicación social. Que todo el mundo me dice, pero... ¿Tú tienes dos carreras? Dos carreras, sí. Ok. ¿Diplomacia? Y relaciones internacionales. Cuando llegué aquí, que entré a la universidad con 16 años, y todo el mundo me decía, ¿por qué tú no estudias comunicación? Porque yo era la que presentaba todo en la universidad. Y aún así tú estudiaste lo otro. Estudié lo otro porque yo, aún así tan joven, veía lo que está pasando en este momento. Mira la crisis de comunicación que hay. Yo decía, y si eventualmente yo no puedo vivir de la comunicación y de mi imagen, porque la imagen es algo que perece. O sea, eso caduca. Entonces, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Y por eso quise estudiar diplomacia y relaciones internacionales, que es una carrera que me da vigencia, que yo puedo tener 50, 60 años y todavía soy útil. Puedo ser embajadora, puedo ser cónsul, ministra consejera. O sea, todo depende. Obviamente, cómo yo me desarrolle en la carrera diplomática, pero sí, y también me sirve de base para hacer otras cosas. Y me ha servido dentro de la comunicación. Pero tú lo has utilizado todo dentro de la comunicación, de la mano. Muchísimo, muchísimo. Y me imagino que entonces, si esta carrera de la diplomacia, tú la has utilizado como aliada a la comunicación, también te ha abierto ciertas puertas. Sí, porque entonces no me ven como una comunicadora que solo puede animar, o una comunicadora que solo puede presentar un artista, sino que si hay que entrevistar a un político, o si yo tengo que hablar sobre geopolítica, política internacional, derecho internacional, eso me puede servir. Entonces, poder fusionar la política, la diplomacia y la comunicación me ha servido muchísimo. Ok, estudiaste diplomacia. ¿En qué momento entonces la gente te programa para la comunicación? Que tú dices, pero es verdad, ¿y para qué yo estudié eso? Porque está bien de la diplomacia, pero cuando tú entras a estudiar comunicación, yo supongo que tú dices, anda, me gusta la televisión. ¿Lo estudiaste para entrar a la televisión? No, cuando yo estudié comunicación social, ya yo estaba en el 33. Yo estudié comunicación. ¿Y para qué tú estudiaste comunicación? Porque me validaron la mitad de la carrera, solamente tuve que estudiar dos años más. Además, yo no iba a permitir que nadie venga y me diga el día de mañana, Usted es una comunicadora enganchada. Tú lo que no querías que te saquen, que tú, usted no estudió comunicación en cara. No, y es bueno conocer, porque los conocimientos empíricos son importantes, pero tú tener al dedillo la preparación, eso no tiene precio. Que cuando te pongan una cosa ahí, tú digas, no, espérate, eso no se hace así. Eso no, porque tú tienes que tener la base de los conocimientos. Atención a muchos jóvenes que están viendo esta entrevista, a muchos jóvenes también, la base de la preparación es muy, muy importante. Conversamos con Paloma sobre eso. Ok, entras al Canal 33, me dice que te dieron la oportunidad de comenzar presentando. O sea, tú no tuviste que hacer un recorrido de bailar, de presentando. Yo empecé al revés, Luigny, pero después me tuve que devolver. ¿Por qué? Para la gente que quiere empezar por arriba, eso es bien difícil. ¿Cómo devolver? ¿Qué hiciste después? Porque a mí me dan la oportunidad ahí, a raíz de mi participación en el Miss República Dominicana, a todos los canales que yo iba, yo me inventé un media tour justamente para eso, porque la gente escuchara que la muchacha... ¿Cómo que te inventaste un media tour? Sí, hablando de mi participación en el Miss República, pero era para que los productores y la gente... Te vieran. Me escucharan. Pero esa muchachita tiene como madera, se expresa bien, entonces yo dejaba mi carpeta en todos los canales y dejé una en el 33. Y así fue que te llamaron. Cuando Caroline Aquino sale de ahí, que queda el espacio, ellos no tenían una presentadora y dicen, bueno, pues vamos a llamar a la muchachita, que ella como que se defiende. Y ahí es cuando yo entro a ese canal y a ese programa. ¿De ahí a dónde tú pasas? De ahí, cuando ya salgo, que el programa valga la redundancia, sale del aire, se va. Yo me fui a Estados Unidos a probar suerte, me fue malísimo. En esta silla ha habido varias que han ido, que yo he entrevistado, que también han ido. ¿Y por qué a ustedes les gusta probar suerte allá en Estados Unidos, probar suerte aquí en su país? No, claro, es chulo, pero ambas cosas. O sea, tú no sabes si la puedes pegar por ahí. Sí, o sea, te fue mal. Me fue mal. Porque lo que tú tenías en mente. O sea, no que me fue mal, sino que no me salieron las cosas. Como tú querías. Como lo que yo tenía planeado. Entonces yo no iba a incurrir en una ilegalidad, obviamente, en un territorio extranjero, por todo lo que eso conlleva. Y yo regresé. ¿Cuánto duraste allá? ¿Qué tiempo? Yo duré como seis u ocho meses, me parece. Poco tiempo. Sí. Volviste para atrás cuando viste, no llegaste a trabajar en ningún lado. Exacto. Entonces, como cuando no vi que las cosas podían resultar, entonces regresé. Y ahí estaba yo, mierda, ¿qué ni ahora? ¿Qué hago? Dijo yo, pienso y pienso. Recordé que el rubio Charlie una vez me dio una tarjeta cuando estaba en el 33. Y me dijo, mira, si un día tú necesitas algo, tú me llamas. Me dice una amiga mía, pero llama al rubio Charlie entonces, muchacha, porque es por ahí. Claro. Y yo, ok, que para entrar a Telemicro. Yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿Pero tú querías entrar a Telemicro? Quería entrar a Telemicro, que estaba en su prime. Y entonces, todas las presentadoras duras estaban ahí. La pampara. Yo dije, es para Telemicro que voy. Pero no tenía un empuje, no tenía una gente que hable por mí, ni nada. Un enllave. Nada. Entonces, llamaste al rubio. Y existía también la disyuntiva de la problemática que ya había venido por la salida de Bebeto, Telemicro por este lado. Sí. Y yo venía justamente de ahí. Y yo, déjame llamar a Rubio Charlie. Ah, pues lo llamaste. El rubio me dijo, claro. No, pero tú como no tienes esa cercanía hacia él, tú lo llamas como... No, es que yo me lanzo. Yo lo llamé y le dije, Rubio, tengo esta situación. Quiero entrar a la televisión, quiero entrar a Telemicro, no tengo trabajo. Ese programa es tuyo, ven el domingo. ¿De una vez así? ¡Wow! O sea, entonces él tenía muy buena referencia de ti para... Sí, porque ya había visto el trabajo que yo había realizado en el 33. Y ahí, cuando yo empecé, no duré un mes. En el programa de Rubio Charlie, porque yo sabía que me iban a ver. Y ahí me llamas... Oigan eso. Yo sabía que me iban a ver. O sea, tú tenías en tu mente clara que era un trampolín para pasar a lo que tú buscabas. Exacto. Y hablé con él y él me dijo, no, yo lo que quiero es que tú crezcas, vete. Y entonces ahí llega la oportunidad de entrar de extremo a extremo. Pero no como el staff, no dentro del staff de presentadores oficiales. ¿Y cómo fue? Me dijeron, hay un puesto en la calle de reportera. Reportando en el sol, cogiendo la pela. Cogiendo la pela y haciendo famosos al extremo, que la presentadora que hacía ese segmento había salido. ¿Te interesa? Yo no lo pensé dos veces. Entonces ahí te digo que tuve que devolverme. Claro. Entonces acogé la lucha a la calle. ¿Quién fue que te llamó ahí? ¿Qué productor se comunica contigo? ¿O quién hace el acercamiento por parte del canal? Y de Alfonso Ureña me vio y me dijo, mira, estamos interesados en tu trabajo y queremos darte la oportunidad de que tú estés en de extremo a extremo. Pero la única vacante que hay, le agradezco mucho a Alfonso. Es la calle. Es la calle, la coges. Yo dudé en un principio, porque aquí uno tiene el chip de que cuando tú tienes una posición, que no puede descender, que no sé qué va a decir la gente. En ese momento yo pensaba, sí, ya no. Yo dije, no, espérate, hay que coger la pela. ¿Cuánto duraste ahí en de extremo a extremo? Dos años, haciendo reporterismo, dos años. Y después pasé al staff ya principal. Ah, tú estuviste en el staff principal, ¿qué tiempo? Sí, tres meses cubriendo la licencia de Nayoni. Ok, de ahí entonces tú pasas a otro programa de ellos mismos. A Sábado Extraordinario. Ahí sí, ese fue el programa donde tú más tiempo ha durado, el sábado, ¿cuánto? Sí, allá. Ahí duramos, yo creo que un año y medio, me parece. ¿Qué fue el tiempo que duró el espacio? El espacio en el aire. Ok. Bueno, para los que no acaban de poner la entrevista, quizás la adelantaron. O sea, que hay mucha gente que la adelanta. Yo tengo seguidores que la métrica de YouTube me dice, la adelantaron en tal minuto. Para ellos es bueno que se suscriban al canal y activen la campanita. Dime algo, yo nunca te he visto como tú, tú no estás de sonido en el medio. O sea, es difícil que a ti te busquen como un chimote. Bueno, una presentadora dijo algo, tú y yo que vamos a hablar de eso ahora, pero ¿por qué? Tú estás como siempre bajo perfil. Es que yo soy cero conflicto, no me interesa nada. Pero siempre te pegan algo, te dicen algo de ti y tú no dices nada. No, porque todo depende de cómo tú te manejes y cómo tú te comportes y qué tú sabes y qué tú persigues. Porque una cosa es popularidad y otra cosa es permanencia. Entonces yo no estoy buscando popularidad. Lo que dijo Amelia hace mucho de ti. ¿Eso fue cierto de una supuesta que tú tenías como un pelotero? Te pregunto porque no sé. Todo depende de cómo la gente lo haya entendido. Pero lo que ella dijo de que yo tenía una relación con un pelotero es cierto. Eso yo nunca lo he negado. Yo tuve una relación con un profesional del béisbol, pero eso hace mucho tiempo. Ahora, yo lo que no sé. Te dieron tu funda por eso. ¿Pero por qué? Ahora, te voy a preguntar a ti. ¿Qué de ilícito o de ilegal tiene ser novia de un pelotero? No, eso no es nada. Porque eso no es una profesión. Igual que ser taxista, arquitecto, chef, locutor. Pero ¿y por qué te atacaron en ese momento? Porque fue un chimo que hasta en la prensa salió. Yo no sé. ¿No? No lo sé. No lo sé. No, pero algo había para ella decirlo así. Pero yo estaba en el All-Star Game de Chicago y nadie dijo nada de que yo era novia de un baquebolista. Bueno, nadie sabe. Y puede ser que la gente esté desvirtuada. Pero ¿o será que como hay una cercanía, a los peloteros le gusta mucho la presentadora? No sé si a ella le llegó algo por ahí. ¿Por qué entonces no atacan a los peloteros porque les gusta la presentadora? Nos atacan a nosotras porque nos gustan los peloteros. ¿Por qué todo es relativo? ¿Pues a ti te gustan los peloteros? Ese pelotero me gustaba y mucho. Ok. No, yo no sé. Yo estoy preguntando. No es los. ¿Por qué es que ahí está el problema en el uso incorrecto del artículo? ¡Oh, cuidado si ella habló de los! Pero alguien me escribió y me preguntó a mí que si era cierto que yo era novia de los peloteros de Miami. Yo le dije, mi amor, del equipo completo. Ah, yo creo que el bochinche fue por ahí de varios. Porque no es los. Es de él. Él. Mira, atención. Una aclaración que quizá mucha gente... Sí, que la gente no ha entendido. Pero ¿por qué un pelotero? Y no, porque casualidad de la vida tú dices, puede ser esto y todo. Pero te tocó un pelotero. Pero ¿tú quieres que te diga algo? Ese pelotero me tocó antes de yo ni siquiera entrar a la televisión. O sea, que se enamoró de mí por yo ser paloma al monte. No por yo trabajar en telemicro. No por yo trabajar en el 33. Y no por nada de eso. Al contrario, me apoyó cuando yo decidí entrar a los medios. Entonces. No, porque ahora mismo hay par de tigres viendo esta entrevista que pensarán que llegaste imposible. Entonces es lo primero que los tigres están mirando. Y tú te ves bien. Ay, no importa que no sea pelotero. Deja de estarle vendiendo sueños. Un hombre para llegarte, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Para conquistar a tu corazón. Es fácil y difícil a la vez. Oigan esa teoría. Es fácil y difícil. Ya tú estás poniendo los tigres rápido. Explícame. No, tiene que ser una persona auténtica, natural. Que tenga temas de conversación. Con quien yo me sienta cómoda hablando. Y obviamente que tenga un norte en la vida. Que sea algo. Porque después que yo vine del campo. Que yo he cogido tanta lucha. No es verdad que yo voy a estar con una gente que no tenga aspiraciones. No dinero. Aspiraciones. ¿De qué tú quieres hacer? Si tú quieres poner un carrito de hot dog. Vamos a poner un carrito. Pero ¿cuál es tu visión con eso? Entonces es crecimiento. ¿Tú estás soltera ahora? Estoy soltera, sí. Ah, pues. Y no hay una gente con visión. Oye, tú estás diciéndome eso, pero seguro que tú exiges mucho. Yo soy un poquitito exigente. Un poquitito quizás. O no se se intimida a los hombres. Puede ser. Puede ser. ¿Tú manejas par de peso? Vamos a comenzar por la pregunta clave. Tú tienes varias profesiones. Una mujer preparada. Soy independiente. Maneja par de peso. No, la verdad. Son cosas. ¿Cómo par de peso? No, que tú estás bien. Que tú no dependes de un hombre. Tú no dependes de un hombre. Para tú estás bien. No, no, no. Entonces, haya hombres que eso lo asusta. Puede ser. Ay, Dios. Y entonces, ¿cómo quiere malo? ¿Cómo quiere malo? Si necesitamos de un hombre para vivir, para que subsidie nuestra vida, por así decirlo, es malo. Pero si somos muy independientes, entonces uno no necesita un hombre para pagar nada, también es malo. Pero tú sueñas con un matrimonio, una familia. Ay, sí, no quiero casar. ¿Quieres tener hijos? Como seis. Ay, Dios mío. ¿En este tiempo tú quieres tener seis muchachos? Sí, así que... No, no, bájale algo, paloma. Bájale como seis. Sí, seis. Así que el moreno que esté viendo esta entrevista, que quiere tener seis hijos. La presentadora de televisión que quiere tener seis hijos. Ahí misma. Esa casa va a ver teteo y teteo. Es difícil trabajar en telemicro. Y no me venga a maquillar, tú estudiaste diplomacia, pero yo quiero la verdad. No es difícil trabajar en telemicro. Hay un chimoteo fuerte allá, supuestamente. No es difícil trabajar en telemicro. Te lo digo yo que duré cinco años en telemicro. Estuve en todos los programas. Hice el trabajo de reporterismo de todas las actividades especiales. O sea, me faltó barrer solamente. O sea, en el sentido de que lo hice todo allá. Pasaste por diferentes áreas. Pasé por diferentes áreas. Y no, no es así como quizá lo quieren poner. A mí no me tocó. No sé si por mi forma de ser. ¿Te llevaste bien con todas? Con todo el mundo. Yo nunca tuve problemas con ninguna de las muchachas allá. ¿Con cuáles fueron tus compañeras? Allá yo trabajé cuando estaba en piso, de extremo a extremo, con Caroline, con Sandra, Dannelli, Nayoni. Se me queda una, espérate. Ah, Yubelkis. Con Yubelkis, que tengo mucha afinidad con Yubelkis. Y en Sábado Extraordinario, con Carolina Morales, con Bebas Rojas y con el grupo. Siempre me tocaba trabajar con las muchachas, siempre. Pero yo tengo entendido que allá como que, no sé, te lo he dicho porque he traído invitadas y he interpretado. Hay algo, hay sabor. Tú sabes, no me van a maquillar. Como que es un poquito, siempre hay temas de conversación, que fulano se lleva con fulano. En tu caso no había ninguna comparación con ninguna. Es que yo llegué ahí a hacer mi trabajo. ¿Te lleva bien con Caroline? Sí, porque somos colegas. No te puedo decir que somos amigas. Amigas no somos, pero somos colegas. Yo respeto su trabajo. Admiro mucho su trabajo. Muchísimo. Y me imagino que ella también respeta lo que yo hago y ya. Eso es todo. Amiga de allá tuya. Tú dices, ah, mira, si fuera de todo, mi amiga de allá era fulana. Carolina Morales, que tenemos una amistad muy bonita, aún después que ya el programa no esté en el aire. Mili de Moya, que es comunicadora, que es mi amiga. Sí. Mi mejor amiga. Y ya. O sea, no tengo amigas en el medio. Sí, yo te puedo decir que tengo amigos y amigos. ¿Qué no? Qué raro, porque tú eres de los medios. Pero una cosa es que tú eres, hay que aprender a diferenciar. Sí. Entonces tú no tienes amigos. La gente llama todo por el mismo nombre. Hay amigos, hay colegas, hay relacionados, hay conocidos. Sí. Hay colaboradores. O sea, tú te prefieres mantenerte en tu esquinita. Yo soy poco de salir con gente del medio, de estar como muy expuesta y manejo mi vida personal muy privada, de forma privada. ¿Qué tú opinas de las que están en medios de comunicación, que no hay una preparación y entran por la fama que le dan las redes sociales? ¿Tú estás de acuerdo que eso se haga, que busquen agentes de las redes y lo llevan a los medios? Mira, se ha cualquieraizado mucho en términos comunicador. Yo te permito que tú me invites a una gente, pero que tú le pongas el título que viene una persona que se hizo famosa en redes sociales a abordar no sé qué tema. Ahora, el riesgo lo coge el productor y la producción, porque tú no tienes control de que esa persona puede decir o no puede decir. Tú estás invitando a una gente que no tiene conocimiento y que no respete el oficio. Si tú no respetas el oficio, tú no vas a respetar lo que vas a decir, ni te va a importar lo que el público pueda recibir de lo que tú digas en un medio. Pero esa persona le da rating. Esa persona le da rating y muchos programas se han amparado en eso. Yo no lo veo mal. Ahora, llamar cada cosa por su nombre y lo que tú nunca vas a ver es que en un evento importante te van a poner una gente de esa a conducirlo. O sea, las que no han estudiado comunicación, que salen de un algo viral, tú no las tienes como comunicadoras. No, claro que no. Claro que no. Una cosa de popularidad, como yo te dije ahorita. Ahora, hay comunicadoras que han estudiado otras carreras, no necesariamente comunicación. ¿Y por qué sí son comunicadoras? Y hacen muy bien su trabajo porque respetan el oficio y porque lo que dicen tiene un impacto positivo en la gente que lo consume. Pero al final están haciendo lo mismo porque una, lo que pasa es que uno hace otro tipo de contenido, pero al final llegó también por la misma vía. Al final comunica. ¿Está comunicando? ¿Qué está comunicando? Un mensaje que quizá no sea de agrado, pero es un mensaje. Ok. Esa es tu opinión, como tú dijiste. Ah, no. El logo de Mix. Esa es tu opinión. Entonces, la mía es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, una cosa es que tú ya te hiciste viral y yo respeto eso porque hay mucha gente que está viviendo de una forma más decente gracias a las redes sociales. Y hay muchísima gente que hace contenido de humor, que yo me lo gozo muchísimo. No es que todo el mundo tiene que estudiar. Hay personas que se han dedicado a hacer otros cursos que no son a nivel universitario. Y son personas muy dignas. Claro. Personas que tienen mucho valor. O sea, no es que yo le quiero restar mérito a una persona que no haya estudiado. Hay gente que no ha tenido la oportunidad que yo tuve. Sí. De estudiar y de abrirse el camino. O la dedicación también. Ahora bien, pero no usar los medios de comunicación para bombardear basura. Bueno. Así no. El mundo urbano. Tú estás muy ligada al mundo urbano. O sea, tú escuchas la música, eres fanática de... Pero una cosa, yo... Mencióname canciones... El chin mío está dañado. Canciones que están en tu mente ahora mismo urbana. Que tú la... No hago poro con nadie. Ah, por verdad. Siempre estoy en la mía. Otra. Ay, Nino. Yo soy fanática de Nino Freestyle. ¿De Nino? Enferma. Me encanta. Déjame ver quién más. Otra más, otra más. ¿Dominicano? Sí, de aquí. Dominicano. Ah, está diciendo de dónde es. Del patio. Ah, que tú no quieres ahora que uno escucha... Del patio. Pero Farruko es medio... No, Farruko sí. No mencionaste esa de Farruko. Levantó la bandera él por nosotros. Claro, claro. ¿Quién más? Te lo envo. La Ross me gusta mucho. Amenazi está haciendo un trabajo muy interesante. Grabó un tema muy chulo ahora recientemente. Que tú hiciste una reacción la vi ayer. Ah, sí. Ah, pues tú estás activa con el contenido. ¿Viste? Claro, pero tú no escuchas Teteo, Toquicha... No me hable de eso. Respétame, Luini. ¿Tú no escuchas Sonden Bow que están en el Bajo Mundo Pegado? No. El Teteo está chulo, porque el Teteo ya como parte de nuestra idiosincrasia. ¿Verdad que sí? Eh, no, lo otro no. Next. Pero acá, pero es música y arte. Sí, pero es que el arte tiene que también tener un poquito de medida. De verdad. Yo sé que ustedes son difusores. No, yo no canto. No, yo no canto. Ah, el movimiento. El movimiento. El movimiento. Ok, ok. El movimiento apoya ciertas cosas y entiende que hay expresiones artísticas que no se deben censurar. Pero hay cosas que sí hay que censurar, lamentablemente, porque si no existen las leyes, fuéramos entonces un país de chivos sin ley, un mundo de chivos sin ley. No debe ser. Entonces, de las mujeres, tú sí consumes a la rosmaría, dijiste. Sí, me gusta la música de ellas. Hay más. De las dominicanas. Yailin, La Perversa. Mira que La Perversa tiene un timbre de voz muy lindo. Sí. A mí me gusta mucho. Yo creo que ella puede hacer un gran trabajo. O sea, las letras hay que limpiarla un poquito en algunas ocasiones, pero yo escucho a La Perversa. Es difícil, por ejemplo, para alguien que en tu caso, hay muchas muchachas ahora mismo que están queriendo incursionar en los medios de comunicación, pero no tienen una cuña. Se le ha, se dice, en mi caso, no ha pasado, porque nosotros los hombres como que no nos proponen eso. A veces a las mujeres le hacen propuestas indecentes para entrar. O sea, tú entras. No necesariamente para entrar a los medios. A mí no me tocó para estar en ningún programa, pero sí cuando ya tú estás en los medios para ciertas cosas paralelas a lo que tiene que ver con programas de televisión, una persona puede insinuarte como que es más fácil de esta manera. O te tiran tu pollita. Te tiran como algo y tú eres obviamente quien tiene que poner tu stop. ¿Por qué? Pero nadie se ha pasado contigo directo así, fulana. O sea, no, 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 no me han dicho nada directamente, pero sí yo puedo percibir cuando a alguien le interesa algo más que mi trabajo, obviamente. Entonces ahí yo soy una india soberbia y. O sea, tú no entras en eso. Para nada. Porque tú sepas que yo estudié. No, bueno, sí, tienes razón. No debería ser esa la condición. Ocho años cogiendo lucha y cogiendo guagua pública de las caobas para la católica. ¿Para qué entonces? Sí, es un tema muy profundo. No tiene sentido. Entonces ahora mismo tú no estás en televisión. ¿Hay propuestas? Hay propuestas interesantes. Claro que sí. Vamos a ver. Estoy sopesando. Imagínate si la propuesta tuya para un novio son pesadas. Imagínate entonces para un trabajo. Tú me estás asustando los hombres porque tú no sabes. No, tú dijiste que tú tienes. Tú no sabes si en esta entrevista yo consigo el papá de mis seis muchachos. Quiera Dios. Dios, atención los tigres, escriban, llérenle el dien normal. Ustedes revientan el dien. Atención, dijo Luis, reviéntale el dien. Tú responde lo dien. Sí. ¿De verdad? Claro. O sea, si uno de los que está viendo, tú lo entras. Tú le respondes. Ve, sí lo leo. Hay algunos que respondan, hay otros que dejen vista, dependiendo. Ah, pues no se pasen. Vaya en modo educación, ustedes saben. Sí. Cero falta autográfica, por favor. Cero. Pero ayúdalo. Si tiene algún defecto de inscrítula, tú le ayudas. Hermosa sin H, nunca voy a responder. Ni agua con H. Que a mí me han mandado también. Proyectos. Te veo muy ligada a haciendo maestría de ceremonia y te veo envuelta en cosas que tienen que ver con el gobierno y eso. ¿Cómo estás manejando esa parte? Mire, es una de las ventajas que me dio haber estudiado diplomacia, que agradezco muchísimo haber tomado esa decisión en ese tiempo. Entonces, yo trabajé en la campaña. Yo fui presentadora de la Plataforma Digital Unidos en apoyo al actual presidente. Y a raíz de ahí se me han llegado otras oportunidades y estoy ahora colaborando con el Gabinete de Política Social en la parte de maestría de ceremonias, conducción de sus eventos internos y también de los eventos que se están haciendo a nivel del territorio nacional, que tienen que ver con lanzamiento de programas, todo lo que está haciendo el gabinete. Porque entonces ahí yo estoy participando y colaborando con ellos. Pero tú estás pegada. ¿Cómo pegada? No, sí, porque para llegar ahí. No, colaborando, colaborando. No, tú estás pegada, se está desmaneando. Me imagino que eso es parte del perfil que tú querías mantener. Por eso no te veíamos envuelta en ciertos tipos de cosas. Y yo creo que el hecho de yo haberme mantenido así como curada, tranquilita, en mi ladito, también es algo que lo toman en cuenta y que es un valor agregado. Porque obviamente para tú poder ser imagen de cualquier institución pública, tú no puedes estar manchada ni ligada con ninguna cosa que pueda también traerle problemas a ellos. Sí. O sea, en general, no es que sea necesariamente eso, pero sí. Y a mí no me gustan los líos. Yo nunca he tenido problemas con nadie. No, pero a veces hay que tener sus cositas para que la gente sepa cuando estás presente. Claro. Pero vamos a hacer algo tú y yo. No, no, no. Vamos a inventarnos un show. Tú sabes que yo no soy de ahí contigo. No, no vamos a poner eso. Para que los tigres no se vayan por otro lado. Pero no, yo digo inventarnos algo para... No, pero que yo no te voy a hacer eso. No, pero no sigue con tu bajo perfil, tranquila. Ok. Pero... Sí, porque eso es lo que me está dejando. Exactamente. Y yo sé que te están pagando muy bien. Seguimos por otro lado. Bueno, supongo, porque no sé nada. Pero supongo. Yo solo sé que no sé nada. Exacto. Ahora mismo hay una tendencia, Paloma, de las plataformas digitales. Estar en un muy buen momento. Lo que es YouTube, la gente con sus redes sociales. No has emprendido tú, por ejemplo, abrir tu canal. Hiciste algo hace un tiempo en pandemia que me entrevistaste. Gracias por tomarme en cuenta. Pero ¿qué ha pasado? Que no le has dado continuidad. Mira, yo hice lo de A que no te atreves. Fue la primera temporada a través de las redes sociales justamente por lo de la pandemia. Como una iniciativa. Y a la gente le encantó eso. Bueno, entonces ahora estamos con mi equipo trabajando la producción de A que no te atreves, pero para YouTube. Exactamente. Ahora va a ser algo un poquito más formal, más trabajado, porque yo lo hacía desde la casa y lo hacía todo yo. Entonces ahora sí, ya hicimos un piloto. Quedó chulísimo. Te voy a mandar el teaser para que lo vea. A verlo. Y está chulo, de verdad. Entonces ver cómo lo voy a manejar, porque tú sabes que yo fui la pionera en hacer preguntas calientes y ver cómo podemos hacer algo bien chulo, que la gente siga conectando con eso. Pero la gente me escribe al DM. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Entonces quiere decir que el proyecto conectó chulísimo con la gente. Y dicen que tú que estás en los medios puede darme tu opinión, que la televisión tradicional está dando un salto. Antes todo era llevado, la gente se nutría de la televisión. Ahora la televisión se nutre de las redes para hacer contenido. ¿Es cierto que van en decadencia los medios tradicionales, la televisión específicamente? Yo no pienso que la televisión vaya a desaparecer en ningún momento, como no va a desaparecer la radio, como no creo que desaparezca la prensa escrita, pero sí obligatoriamente han tenido que reinventarse y alimentarse de las plataformas digitales, de las redes sociales, porque esto da la ventaja y la facilidad de que tú tienes tu noticia y tu contenido en el momento que tú quieras consumirlo. Cuando quiera verlo. Yo no tengo que sentarme, espera que sean las 12 porque va a empezar un programa y si yo tengo que salir a hacer algo, estar ahí paralizado. No, Luis, ni subió algo. Ah, mira, yo pongo una notificación y ya yo sé y cuando estoy en mi casa tranquila, estoy en el salón, veo tus reacciones o veo tu contenido. Entonces yo elijo en qué momento yo quiero ver mi contenido. Y eso es lo que le da tanta ventaja a este tipo de cosas y que obviamente la necesita la televisión para poder mantenerse vigente. Mensaje para las jóvenes que te están viendo, que quieren estudiar comunicación o que estudiaron otra profesión y desean entrar a los medios. ¿Qué le diría Paloma Almo? Que por favor no cambie los títulos universitarios por seguidores, que no cometan ese error. Pero ven acá. Pero ven acá. Es que no, es que no puede ser. De verdad, si una persona está buscando permanencia dentro de un oficio, no tiene que ser necesariamente en la comunicación. Tiene que saber cuál es su norte. Por eso mucha gente a veces me dice, no, pero que tú, que te estás quedando, que no eres popular. Es que yo no estoy buscando eso. Es que yo estoy buscando que dentro de 10 años, Paloma Almonte todavía sea un producto que se pueda consumir. Que tú digas, bueno, vamos a poner a Paloma a conducir tal cosa. Yo no quiero una popularidad efímera que me suban 20 mil, 50 mil seguidores, porque si fuese así, yo abro un OnlyFans, ¿verdad? Pero tú puedes abrir un OnlyFans. Yo puedo, porque yo tengo. Tú abrí, ahora tú. Yo tengo la cuerpita. Pero tú podrías abrir uno. Eso no está mal. Yo abriéndolo a mi papá cayendo tieso del otro lado. No, porque tú puedas hacer otro tipo de. O sea, tú ahora mismo no abrirías una cuenta de OnlyFans para hacer otro contenido. No tiene que ser necesariamente sexual. No, en este momento no es mi prioridad. No es algo que haría, pero tampoco puedo decir desagua no voy a beber porque las cosas cambian. En poca palabra tú le dices a las mujeres que no se frustren con tener mucha fama. Entonces, con mi mensaje final para esas jóvenes que muchas me escriben a través de las redes sociales y me dicen, mira, yo no tengo el dinero, yo quiero ser comunicadora, yo quiero entrar, que no desmayen. Primero que se preparen, porque cuando la preparación está, es más fácil cuando tú tocas una puerta. Él no va a venir, porque si tú no tienes un apellido, si no tienes dinero, si no tienes nadie que te empuje, es probable que él no esté ahí en la puerta. Pero si tú tienes una preparación, una reputación que habla por ti y eres tenaz y eres consistente y persistente, en algún momento una puerta se va a abrir y cuando te den ese break, tiene que sacar la bola. Yo decía, ¿es ahora o es nunca? Bueno, gracias Paloma por la oportunidad de nosotros poder compartir, la gente que te sigue en tus redes sociales. Yo creo que han aprendido mucho, han visto una conversación. Vamos a ser líos, porque tú se toda va a tener view. El que la quiera ver, la va a ver. Una entrevista nutritiva para que tú te goces. Ya yo tengo el título, lo que le voy a poner y la gente se va a curar contigo. Ah, yo pensé que íbamos a hacer una cosa y por menino, freestyle. Ok.